Hoy les quiero compartir lo que se conoce en Gestalt como las técnicas expresivas. Ya sea que seas un estudiante, un formador o sepas o no de Gestalt, quiero traértelo de manera sencilla, práctica, para que puedas aplicarlo a tu vida y si sos un facilitador de desarrollo personal de cualquier rama, de cualquier disciplina, también puedas enriquecer tus sesiones para con tus consultantes. Para dar un breve contexto, estas técnicas yo las tomé de lo que es la Gestalt y de la mano de Fried Peirce. Entonces, ¿de qué va? ¿Qué es una técnica expresiva? Bueno, culturalmente hay ciertas formas o ciertas formas de manifestarnos que no son tan genuinas, porque aparecen los juicios sociales, el juzgamiento y ciertas emociones pareciera que no hay permisos, no están bien vistas. Nuestras sensaciones de temor, frustración, culpa, remordimientos, hace que sintamos determinadas sensaciones en nuestro cuerpo y no manifestemos lo que realmente nos está pasando. Entonces, ¿cómo que lo reprimimos? Incluso se va a nuestro cuerpo, que se manifiesta con tensiones, con ciertas sensaciones de no poder expresar aquello que realmente nos está sucediendo por diversas causas. Se nos puede jugar la pertenencia, que nos critiquen, el ser rechazados. Entonces, quedan como trabadas esas sensaciones, aquello que nos está pasando. Es como que se interrumpe ese flujo, ese impulso de expresar y mostrarnos realmente genuino, nuestro ser más vulnerable. Entonces, estas técnicas proponen la manera de darle lugar y expresar aquello que nos está sucediendo. Entonces, son como tres etapas. Iniciar la expresión, continuar o completar la expresión y, por último, ser directo en la expresión. Iniciar, completar y ser directo en la expresión. Me hice algunos apuntes porque hay muchos puntos que quiero compartir con vos. Entonces, lo que tiene que ver con iniciar la expresión, podemos hablar de pautas generales o grupales y también de las consignas individuales. Vayamos a ver ahora, en iniciar la expresión, lo que tiene que ver con las consignas grupales o generales. Digo generales porque también puede aplicar a pautas individuales. Entonces, consignas grupales o generales, voy a mencionar lo que es la invitación directa a expresar. ¿De qué va esto, la invitación directa a expresar? Por ejemplo, en grupos de trabajo, suponte que están haciendo una actividad que es caminar en círculos o cruzarse. Y por momentos podés indicar, decir alto, invitar a que se enfrenten entre compañeros y se miren a los ojos y se digan lo que están sintiendo en ese momento, sin tapar, ocultar ninguna emoción, sin desviar la mirada, no hacer esto, no tocarse las manos, sino estar en contacto directo. Es invitar a conectar con su sentir, manteniendo un contacto visual, en este caso, con un compañero o compañera, y expresar lo que realmente está pasando. ¿Qué me pasa a mí cuando te miro a los ojos? A mí me pasa esto cuando te miro. Eso es una manera de contactar. Otra es invitación a la expresión suprimiendo formas habituales. Esto es bien interesante. ¿Te pasó de cuando te juntás con alguien o con un amigo, una pareja, un vecino, quien fuera? Te saludás por ahí con un estrechón de manos, con un beso, un saludo con la mano, así. Y ahora esta invitación es a romper con esa pauta habitual, con ese mecanismo automático que lo aprendemos de nuestra deriva cultural, de nuestros padres, educadores o lo que fuera. Y a ver, fíjate cómo saludarías, la consigna sería, cómo saludarías de una manera novedosa para vos, distinta. Por ahí, si vos saludás así con la mano, fíjate de saludar así con la mano, o con el codo, no sé. Estoy diciendo cualquier cosa. En vez de con un abrazo, fíjate si saludarías con otra parte de tu cuerpo. ¿Qué pasaría? ¿Qué se pone en juego? Registrando las sensaciones en tu cuerpo al hacer algo totalmente distinto a lo que venís haciendo de manera automática. Evitando caer en lo repetitivo, en lo pautado, en lo estandarizado, en lo socialmente, entre comillas, aceptado. Otra de las consignas grupales o generales dentro de lo que significaría iniciar la expresión es consignas de situaciones no estructuradas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una consigna en un grupo puede ser... A ver, ¿se animan a hablar en un idioma inventado? Esto parece una pavada. Sí, parece una pavada y son también recursos de las técnicas teatrales. Donde, por ejemplo, hablar, bueno, jeringoso o un idioma que inventes. Y a mí me ha pasado. Por ejemplo, me ruborizo, siento como que esto es una pavada, es una boludez. Me empiezo a decir que esto es una idiotez, que estoy haciendo. Me empiezo a juzgar. Se empiezan a aparecer cosas en juego de mí. Porque quizás en mi manera, en mi cosmovisión de ver el mundo, debería estar comunicándome de una determinada manera, con un determinado lenguaje, en una pauta. Entonces, el hacer esto está trayendo puntos que quedaron como si dijeran el fondo mío, ¿no? Estálticamente hablando, aspectos míos que no están desarrollados, trabajados o inhibiciones. Porque socialmente parecía que no está bien visto hablar de esa manera o hacer esos movimientos y todo. Entonces, es bien interesante. No importa el contenido de lo que estoy diciendo en sí, porque es un lenguaje inventado. Pero sí, es importante lo que a la persona le pasa con este tipo de consignas. Incluso las dificultades. No lo puedo hacer. Aparecen los juicios. Me siento de tal manera. Me trabo. No tengo la creatividad suficiente. Empiezan a aparecer montones de cosas que son interesantes en un acompañamiento terapéutico. Empezar a mirar. Empezar a mirar y a conversar con la persona desde su sentir, desde ese contacto, con esa actividad que está haciendo en ese momento. Eso es, para mí, lo rico que tiene esta actividad. Fíjate que el disparador, la dinámica, es muy sencilla. Hablar un lenguaje inventado. Comuníquense. A ver qué les va pasando. Entonces, es interesante ver eso. Bueno, y dentro de iniciar la expresión también están lo que te decía, las consignas individuales. ¿Y de qué va esto? Por ejemplo, invitación a hacer algo evitado. Suponte. Si estoy conversando con vos y de repente estoy mirando al piso, mirando para otro lado. Y el terapeuta o el facilitador de desarrollo personal observa eso en mí. Que al momento de hablar con vos estoy mirando para otro lado, o sea, evitando el contacto visual. Me puede invitar a que yo converse con vos, pero ahora mirándote a los ojos. En contacto. ¿Por qué? Porque mi manera habitual de contactar, en este caso, es corriendo la mirada. Entonces, el que el terapeuta, el formado, el que está facilitando el proceso y ve esto, le puede pedir a la persona a ver qué pasaría si empezás a hablar como estás haciendo o decís lo mismo, pero manteniendo un contacto visual sin correr la mirada. Y ahí pueden aparecer montones de resistencias. Se puede poner muy nervioso, aparecen emociones, se le puede acompañar a la persona que lo sostenga, a que vive ese proceso, porque es algo que está evitando. El contacto visual, en este caso, puede ser también que esté hablando y esté tamborileando los dedos, esté con el cuerpo, por ejemplo, acá y mi cuerpo está para allá y hago esto. Y mi cuerpo está en dirección para allá. Entonces, parecía que me quiero ir. No sé, es una interpretación, pero mi cuerpo está orientado hacia un lado y no estoy en contacto contigo. Entonces, la invitación sería, en este caso, con el cuerpo, a ver, inclina tu cuerpo, ponlo todo hacia adelante. O para el otro costado, a ver qué pasa. Entonces, otra consigna individual es lo que se llama el principio de inversión. Este principio de inversión tiene que ver con que pasa, por ejemplo, de algo corporal a algo lingüístico. Por ejemplo, si yo estoy conversando contigo o estoy expresando algo y empiezo, no sé, a dar un puñetazo, un puñetazo con la mano, empiezo a golpear así y le pongo pocas palabras en relación a un tema, puedo pedir a la persona, a ver, ponele palabras a ese golpe. ¿Qué diría ese golpe? Eso que estás haciendo, ese movimiento, suponte. ¿Qué diría ese golpe? Entonces, le estoy dando como una voz a ese movimiento, a esa forma corporal que tengo de expresarme. Y por ahí traigo desde lo verbal, si voy a la obra a lo verbal, en vez de lo corporal voy a lo verbal, le pongo palabras a ese golpe. El golpe en sí es neutro, no tiene nada, pero la persona con ese golpe está manifestando algo. Entonces, lo verbal le va a permitir traer del fondo eso que está manifestando, como en este caso, en este golpe. Otra conciencia individual para iniciar la expresión es invitar a desarrollar una conducta nueva. ¿Y esto qué es de invitar a desarrollar una conducta nueva? Por ejemplo, supongamos un paciente, una persona, un consultante, que cuando hay una conversación le sale con mucha facilidad el enojo. El enojo empieza a morder los dientes, empieza a fastidiarse cuando hay una, supongamos, discusiones que van en torno a alguna temática particular o cuando se siente que no está, bueno, escuchado o que siente que no está llegando con lo que quiere expresar. Supongamos que pasa eso. Bueno, entonces, si se ve eso, se le puede permitir preguntar a la persona, indagar si le pasa en otros dominios, esto de que le aparece el enojo, cuando no pareciera que no puede manifestar su deseo, lo que quiere expresar con claridad o le está costando, o si se le gatilla rápido el enojo, ¿no? Como que se enoja cuando hay un desacuerdo, supongamos. Entonces, ¿cómo sería expresarlo con otra emocionalidad, desde otro lugar? ¿Sí? A ver qué posibilidades puede encontrar, rastrillar, que lo inviten a hacer algo diferente. El enojo lo gatilla, se enoja. Ok, ya lo sabemos. Pero, ¿qué otra posibilidad hay para acompañar a la persona a que explore un lugar distinto para decir lo mismo? ¿Sí? A ver, ok, estás enojado. A ver, probemos desde otro lugar. Esto se puede ir invitando, acompañando, por ejemplo, desde el cuerpo. A ver, decí lo mismo. Respira ahora profundo, levantá los brazos, sonreí. A ver, decílo riéndote. A ver, decílo en voz baja, decílo en voz alta. Entonces, esto le va a permitir armarlo desde el cuerpo, buscando, explorando, sin imponerle un mecanismo, una forma, una modalidad, sino acompañarlo a mirar qué pasaría si pusieses el brazo así, qué pasaría si me dijieras respirando suave, no sé, lo que fuera, para ver si encuentra otras posibilidades que no sean las mismas. En este ejemplo, el enojo. Otra de las consignas individuales es lo que se llama préstamo de frases. ¿Y de qué va esto? A veces, bueno, la persona o el consultante puede tener ciertas inhibiciones o dificultades para expresarse con claridad o incluso no sabe qué emociones o lo que está sucediendo o tiene un escaso registro. Entonces, le podemos, por ejemplo, en los ejercicios de silla vacía, cuando hay partes, sobre todo cuando el trabajo de polaridades, cuando hay partes no integradas, en un ejercicio de silla vacía se le puede decir, bueno, a ver, mirá ese aspecto que estás rechazando, o lo que fuera que se esté trabajando en este ejercicio puntual, y decirle, a ver, decí esta frase. ¿Te hace sentido? Sí, por ejemplo, supongamos que en un ejercicio que estamos trabajando el exigente y el exigido, en un ejercicio de silla vacía, dos sillas enfrentadas, me siento en el exigido, hablo de ese lugar, cambio, voy al que sufre la exigencia, y en esa interacción le puedo decir, en alguno de los momentos, decirle, a ver, le querés decir algo y le cuesta, a ver, decíle algo, probá esta frase, no te aguanto más, suponte, no te aguanto más, no te aguanto más, y invitarlo a decirle en distintos tonos, no te aguanto más, no te aguanto más, no te aguanto más, no te aguanto más. Entonces, traer formas, con tono, ritmo, voz, volumen, intención, mirada, a ver, ponéle más cuerpo, menos cuerpo, y esa frase que la vaya gesticulando, armando y probando, a ver, ¿te hace sentido decir esta frase? ¿No te hace sentido? ¿No te hace sentido el contenido de la frase o la intencionalidad de la frase? Es decir, el tono, el ritmo, la voz, ¿no? Entonces, permitir explorar. Después, como decía, estas son para iniciar la expresión, tanto en grupales o generales e individuales. Ahora vamos a ver, completar la expresión que está dentro de lo que son las técnicas expresivas, como mencionaba con anterioridad. Completar la expresión es una, por ejemplo, hay varias formas, ¿no? Una es la repetición simple, ¿sí? Que esto es un poco de la mano que puede ser también con alguna frase, donde le puedo decir, tiene la frase, y repetí esto, otra vez, decílo otra vez, otra vez. Ahora decílo mirando a los ojos. Ahora, usa esta frase, por ejemplo, a ver si te hace sentido, esta frase, repetila dos, tres veces, ¿no? O con esta intencionalidad, o repetila y mirando a los ojos ahora. A ver, decísela directo, ¿sí? Entonces, esto permite completar, como decía, la expresión, ¿sí? Que quedó como abierta o quedó difusa o lo que fuera. Otra es la exageración y desarrollo, ¿sí? Esto es, a veces, en trabajos de acompañamiento, sucede que no tiene esa intencionalidad, o parece que estoy repitiendo una mera frase, o estoy, o dije algo y pareciera que está como sin intensidad, desenergizado. Entonces, acá es tomar, por ejemplo, si es un trabajo de silla vacía o lo que fuera, decirle, bueno, a ver, ¿cómo sería hacer lo mismo, sí? Decir lo mismo exagerándolo en intensidad, en volumen, en cuerpo, con todo tu cuerpo, con el ritmo, con la velocidad, en lo que decís. ¿Cómo sería exagerarlo? Y después llevarlo al polo opuesto, en lo contrario. Y ahí ir oscilando entre esos polos, ¿sí? Para completar esa expresión y ver qué es lo que sucede a la persona. Entonces es bien interesante porque esa exageración y desarrollo nos va a ir permitiendo encontrar también mi forma, qué me fue pasando en una y en otra. Por ahí hay algunas formas expresivas muy alejadas de mí. Por ejemplo, si no soy de gritar, decirlo, gritando con un alarido, para mí es algo novedoso. Entonces es la posibilidad de descubrir una nueva forma de expresarme, de manifestar lo que me pasa, que antes estaba imposibilitado porque vengo de una cultura, supongamos, donde está mal visto gritar o levantar la voz, porque es una falta de respeto. Y hay un mandato, supongamos. Entonces estoy inhibiendo mi expresión y por eso me callo, hablo bajito para que no me escuchen. O vengo de una familia donde hay muchos secretos, entonces hablo todo bajito para que nadie se entere, o mi opinión no es importante, hay un tema de autoestima, no lo sé, estoy inventando. Pero traerte y mirar, fijar a la persona cómo habla, cómo se presenta, cómo llega, con qué cuerpo, con qué energía, con qué vitalidad, con qué velocidad, cómo articula las palabras. Repite palabras, utiliza latiguillos, todas estas cosas, esa información, y tenemos que estar atentos como terapeutas, con una escucha vacía, abierta, activa, para tomar esto y devolverlo, invitarlo, no para decirle cómo son las cosas a nuestro consultante, sino para invitarlo a hacer diferente. Y en este caso, la exageración y desarrollo, sin irme del tema, tiene que ver con esto, llevar a los extremos una forma que estoy acostumbrado a decir las cosas, o ponte a expresarme. Otra forma de completar la expresión son las traducciones. Que esto tiene que ver con, por ejemplo, no sé, a veces hay determinadas formas de expresar algo que tienen que ver con aspectos míos muy internos, donde yo, por ejemplo, no me doy cuenta, lo tengo, como decimos en coaching, o sea, en transparencia, o sea, en automático, y de repente, no sé, hago un golpeteo así, o hago así, supongamos, estoy hablando de hago así, no sé, algo, no se me viene uno puntual. Entonces yo, si veo eso, digo, ¿y esto qué es? A ver, ¿qué significa esto? Ponle palabras a esto. ¿Qué frase se te viene con esto asociado? ¿Qué emoción se te viene con esto asociado? Si tuvieses que hacer ese chasquido con todo tu cuerpo, por ejemplo, acá podría ser otra intervención. ¿Qué representarías? Y esto, si tuvieses que dibujarlo, ¿cómo lo representarías? ¿Con colores? ¿Con lo que fuera? Entonces, esto es traer a la conciencia eso que tiene en automático, y que ni siquiera se lo cuestiona. Entonces, y puede aparecer con cierta persistencia, porque está al servicio de algo. Entonces, cerremos eso. A ver, completa esto. ¿Qué significa esto? A ver, ¿qué es lo que estás tratando de comunicar? Y otra, de completa la frase, que tiene que ver con el mundo de las técnicas teatrales, que es la identificación y actuación. Esto es bien interesante. Por ejemplo, si en algún ejercicio, en alguna dinámica aparece cierta resistencia o algo. No sé, una persona, supongamos, muy ordenada, donde nos tiene sumamente rechazado el desorden, sin audito el desorden, no lo puede tolerar, bueno, por ahí invitarlo a que se identifique con el desorden y actúe como si fuera del desorden, dentro del marco del juego, de permitirse, porque socialmente no se lo permite ser desordenada, por los mandatos que fueran o por su forma de ser. Entonces, en un contexto terapéutico, se puede invitar a la persona a que sea el desorden, actúe como el desorden, a ver a qué se anime a hacer. Y es su desorden. Y ahí puede aparecer un espacio maravilloso de aprendizaje para ser diferente, para permitirse expresar también eso que lo tiene bastante rechazado. Es decir, siempre el orden, mucho orden, poco desorden. Entonces, no hay como un equilibrio y no se permite explorar otras formas auténticas de ser. Quizás no lo esté eligiendo conscientemente el de ser desordenada, porque por ahí tiene un castigo, tiene un mandato, una consecuencia que lo asumió así. Entonces, la posibilidad de la persona que tenga de expresar su ser desordenado en un contexto de actuación y representación, es la posibilidad de hacer algo nuevo, de dar una respuesta y de expresar lo que realmente está sintiendo. Ahora, por elección, ya tiene la evidencia, por más que sea una actuación, algo va a suceder porque lo va a hacer también desde el cuerpo, sus emociones y demás, y su discurso también va a ser modificado. Y, por último, ser directo en la expresión. Acá, lo que se llama deshacer, el uso de las formas, perdón, gestálticas de expresión, el uso de las formas directas. Esto tiene que ver con utilizar, por ejemplo, el yo. Pero, ser directo en la expresión tiene que ver con no hablar, por ejemplo, con triangulaciones, con evasiones, sino ser directo. Yo, Adrián, siento tal cosa, yo pienso esto, y no hablar con, como lo habíamos visto en otros videos, generalidades. Porque uno, lo que nos pasa, a todos, ninguno, no, no. A mí me pasa esto, y eso es una forma de invitar a ser directo y tomar un contacto con lo que a mí me pasa, organismo, con el entorno en el que estoy. Entonces, cuando yo digo yo, ahí es muy distinto que hablar en terceras, personas, o en ambigüedades. Entonces, es bien interesante traer esto a la conciencia de la persona, invitarlo a, sobre todo, a hacerse responsable de lo que siente, piensa en este momento. Y lo que también se conoce dentro del ámbito del ser directo en la expresión es deshacer retroflexiones. Esto de la retroflexión es, para sintetizarlo, es cuando, por ejemplo, un ejemplo de retroflexión sería el chiste de velorio. Supóngase. Como, por ejemplo, como a mí yo no tolero, no tolero, no puedo, no me sale sostener ese momento de incomodidad, de tristeza, de acompañar a quien fuera en un velorio, en un contexto donde alguien murió y demás, me produce tanta tristeza como mi organismo, como yo no lo tolero, me sale un chiste, me sale una risa nerviosa, esa risa nerviosa, que no es una risa de felicidad, es una risa nerviosa. ¿Por qué? Porque descomprime, es la manera que encuentra mi organismo, de descomprimir esa tensión que a mí me genera, porque no resisto el contacto con la tristeza, no me la banco. Entonces, el permitir deshacer esas retroflexiones, darle lugar, de alguna manera, despejar ese mecanismo, que en este caso, ejemplo, es la risa y darle lugar a la tristeza, que es la emoción que está de fondo, porque a mí no me la permito, por lo que fuera, porque tengo algún juicio de que no sé qué me va a pasar, y darle lugar a la tristeza, en este caso, es justamente deshacer esa retroflexión, que es lo que aprendí, el chiste de velorio. O cuando estoy evadiendo ese contacto con eso que está sucediendo. Entonces, hago otra cosa, me disperso. Entonces, es tomar contacto con esto que está aquí y ahora, y que yo, de alguna manera, lo estoy corriendo, tapando lo que fuera. Bueno, hasta aquí la cápsula gestáltica de hoy. Espero que te haya gustado. Me puedes dar me gusta, escucho tus comentarios. También tus opiniones, qué te pareció, qué te gustó, cómo lo vas a aplicar. Y espero, por sobre todas las cosas, que esto te haya permitido crecer un poquitito más en el dominio que sea de tu vida. Y si estás acompañando a otras personas, con mucho respeto, con mucho cariño, y acompañar a otros a que puedan mirarse y a tomar más conciencia para hacer un mundo mejor, más consciente, más evolucionados, más en contacto con lo que nos pasa. Muchas gracias.